Si estás luchando con el trading y sientes que siempre llegas tarde a las buenas oportunidades, tienes un problema. Pero lo más importante es que tengo la solución a dicho problema. Imagina que pudieras predecir los movimientos del mercado con una precisión sorprendente, anticipándote a las grandes tendencias y tomar la decisión basada en análisis de datos y no en las emociones. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Pues no lo es. Hoy te mostraré cómo el poder de la inteligencia artificial está cambiando el juego del trading. No te muevas porque el vídeo de hoy te va a gustar. ¡Empecemos! Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esto podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, bienvenidos a Código Trading. Vamos a empezar con una introducción a la IA en el trading, que será la parte 1 de este vídeo. Hablemos primero sobre la inteligencia artificial y su papel revolucionario en el mundo del trading. La IA puede procesar millones de datos en segundos, aprendiendo de patrones históricos y tendencias actuales, para ofrecer predicciones y recomendaciones de trading. Eso no solo aumenta las probabilidades de éxito, sino que también democratiza el acceso al trading, permitiendo que traders de cualquier nivel aprovechen esta herramienta tan avanzada. ¿Y por qué utilizo ChatGPT? Porque hay muchas otras IAs. Pues entre las herramientas de IA, ChatGPT destaca por su capacidad de entender y generar lenguaje humano. Esto lo convierte en un asistente ideal para traders. No solo para analizar datos, sino para entender reportes de mercado, interpretar noticias económicas y hasta automatizar tus propias estrategias de trading, ya que es capaz de programar bots de trading. Te explicaré cómo puedes usar ChatGPT para mejorar tus habilidades de trading, incluso sin experiencia previa de programación. Vamos ya a la parte 3. Bien, en esta tercera parte ya es una demostración en vivo, donde te comparto la pantalla de mi ordenador, y puedes ver que tengo abierto ChatGPT. En la descripción del vídeo tendrás el link para acceder a ChatGPT y poder seguir los pasos que estoy siguiendo ahora. Vamos a pasar ya a esta parte práctica y vamos a lanzar un prom a ChatGPT para que nos sugiera una estrategia de trading y después le pediremos que nos haga el código de esa estrategia para MetaTrader. Pasamos a explicar un poco qué es esto de un prom. Un prom es lo que nosotros le lanzamos para que él nos dé lo que queremos. Entonces, es la parte más importante, porque si nosotros utilizamos un prom incorrecto, que no es bastante específico, no nos va a lanzar lo que realmente queremos. Entonces, por eso es tan importante hacer las cosas de la manera más escrupulosa y concreta correcta. Bien, he escrito ya el prom, me he posado al momento el vídeo para no perder tiempo escribiendo, y le he dicho, analiza las acciones de Netflix del último año y a partir de dicho análisis, crea una estrategia de trading simple que utilice algún indicador técnico. Entonces, aquí lógicamente podéis sustituir Netflix por cualquier mercado o acción, podéis decir en lugar de último año, últimos cinco años, última semana, último día, etc. Entonces, lanzo este prompt a ChatGPT y vamos a ver qué nos dice. Pongo en el lugar que menos molesten. Y está analizando de momento. Lógicamente hay procesos que hace muy rápido, procesos que hace más lento. Ahí tiene que consultar las acciones de Netflix durante todo un año, y lógicamente hacer ese análisis, y por eso nos dice analizando. Si en lugar de un año le hubiera dicho un día, pues ya hubiera terminado de analizar. Pero aquí le he lanzado ya un prompt, pues que lleva un poquito más de trabajo. Aquí nos ha hecho un análisis, y vemos que nos lo lanza de forma visual en pantalla. Ese análisis. Estrategia de trading simple para Netflix. Dice, el análisis de las acciones de Netflix, de Netflix, perdón, en el último año, utilizando una estrategia de trading simple basada en el indicador técnico SMA, Simple Moving Governance, de 20 días, sugiere las siguientes pavos. Señal de compra. Se genera cuando el precio de cierre está por encima de la media móvil de 20 días. Esto se indica con triángulos verdes en el gráfico. Ya son los momentos que estaríamos alcistas cuando está con señales de compra. Las de venta. Se generan cuando el precio de cierre está por debajo de la de 20. O sea, cuando hay una tendencia bajista, y vemos toda esta caída, cómo lo aprovecharíamos, por aquí también, y bueno, cómo con esta estrategia el último año hubiéramos tenido un buen rendimiento. Lógicamente, resultados pasados no garantizan resultados futuros. Entonces, esto ha funcionado bien el último año y no estamos seguros de qué rendimiento va a tener en el futuro. Dice ChatGPT que esta estrategia es fácil de implementar y puede ser buena, buen punto de partida para traders principiantes. Sin embargo, es importante considerar otros factores y posiblemente combinarla con otros indicadores técnicos para mejorar la precisión y reducir el riesgo. Ahora yo le podría lanzar otro prompt que es, pues añade algo que mejore la estrategia, pero como el vídeo se prolongaría muchísimo, lo que ya vamos a hacer es la segunda parte, es decirle, programa esta estrategia para la plataforma MetaTrader 4 utilizando lenguaje MQL4 que es el que utiliza esa plataforma. Entonces, le decimos este segundo prompt, primero le hemos dicho que crea una estrategia, ahora está creando el lenguaje de programación de MetaTrader pues con la estrategia que él mismo ha creado, imaginaos el potencial que tienen de analizar, proponer estrategias y después programarlas y con eso ya, con este código ya nos vamos a nuestra plataforma MetaTrader a poner, ¿no? ¿Cómo utilizar el código? Pues aquí nos hace incluso un tutorial, abre MetaEditor, bueno, lo primero que vamos a hacer es copiar el código y seguir rápidamente estos pasos, abrir MetaEditor, cuando estamos en MetaTrader, el MetaEditor lo tenemos en herramientas, Editor, MetaQuotes, entonces abrimos MetaEditor y ahí nos dice crear un nuevo Expert Advisor, ahora pues vamos a nuevo dentro de MetaEditor asesor experto, Expert Advisor en inglés y aquí le ponemos nombre pues MM de MediaMovil 20N de nuevo y 24 del año que estamos, siguiente, siguiente y finalizar, ahora quito el código que me pone pues el MetaTrader y le compio el código que nos ha dado ChatGPT, importante para que ya lo tengamos en la plataforma MetaTrader que tenemos aquí atrás, tenemos que compilar, ese sería el último paso, compilamos y aquí nos da errores, pues nos da algunos errores, ahora podríamos corregir los errores rápidamente, mandarle otro promo a ChatGPT diciendo, mira, nos salen estos errores, después probar la estrategia en el probador de estrategias y seguir, pero en este vídeo de hoy me quería centrar más en esta parte, entonces creo que está bien que vayamos haciendo trocitos en distintos vídeos y profundizando distintas cosas, entonces entiendo que puedas tener dudas, así que ahora responderé pues cualquier duda que tengas sobre Trading con IA y ChatGPT si la escribes en los comentarios, entonces, importante, dudas que siempre surgen, ¿necesito saber programar? pues no necesitas saber programarlo, o sea, ya has visto como ChatGPT lo hace por ti, y ¿es necesario tener la versión de pago de ChatGPT? tampoco es necesario, puedes trabajar con el ChatGPT gratuito, entonces, los tres consejos claves que te daría para comenzar tu viaje en el Trading con IA y que te ayudarán a establecer las bases sólidas para un Trading pues mucho más exitoso y responsable, además, te mostrarían también qué errores son los más comunes y cómo puedes evitarlos, la primera de ellas es educación continua, aprendes sobre Trading y la Inteligencia Artificial es fundamental, investigar, leer libros, seguir blogs y mantenerte al día con las últimas tendencias, comprende pues los conceptos básicos del mercado, los indicadores técnicos y cómo funciona la IA en el Trading. Segundo, evita el error de pensar que puedes saltarte la educación inicial, la falta de conocimientos puede llevar a decisiones impulsivas y pérdidas financieras. también prueba en modo simulación o demo antes de arriesgar dinero real, utiliza cuentas demos, simuladores de trading, esto te permite practicar sin riesgo y familiarizarte con la plataforma y las herramientas de la Inteligencia Artificial. Y otra cosa es no cometas el error de lanzarte al trading en vivo sin experimentación previa. Primero, tienes que practicar, ajustar tu estrategia, analizar el backtest en el pasado por muchos eventos y finalmente la gestión del riesgo es fundamental ya que definir límites claros para tus operaciones, establecer el stop loss, el take profit puede ayudarte pues a minimizar los riesgos. Pero los riesgos siempre existen y tal como se puede ganar se puede perder en el trading. Y también evita un error muy típico que es no tener una estrategia de gestión de riesgo. Sin ella puedes perder más de lo que puedes permitirte y recuerda la IA es una herramienta poderosa pero no reemplaza la toma de decisiones informadas. Combina tus conocimientos con las capacidades que tiene ChatGPT. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel tengo algo especial para ti que te comparto ahora mismo aquí en pantalla. El curso Trading con ChatGPT IA este nuevo curso está diseñado para revolucionar tu manera de operar en los mercados proporcionándote estrategias de trading automático programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT y lo mejor de todo no necesitas tener conocimientos previos de trading inteligencia artificial ni tampoco de programación así que no esperes más y súmate a la revolución del trading con la IA de ChatGPT y transforma tu manera de hacer trading. te dejo el link para acceder al curso en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla y no te pierdas pues esta oportunidad única y accede pues a este curso con el que he estado muchísimo tiempo preparando para ti y ahora tienes a un precio muy pero muy especial rebajado. Tienes el link tanto en pantalla como también en la descripción de este vídeo y sin más si te gustan mis vídeos no te olvides de dar un me gusta suscribirte al canal y visitar también la Academia de Trading con todas las formaciones CódigoTrading.com nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima